decimos que estamos en lucha contra la criminalidad en este caso si el ejecutivo dice eso, pues que cumpla porque si no está desamparando a los ciudadanos de esta ciudad y les está privando de tener de forma inmediata una unidad de flagrancia, claro, el señor gobernador nos va a apoyar en un caso inmediato si es que esto no se logra, pero la idea es que cuando más rápido se tenga la unidad de flagrancia es mejor la administración de justicia está en peligro ahorita, la fiscal de la nación está acusada de ser jefa de una organización criminal, su opinión al respecto. No tengo nada que opinar porque desconozco el tema no sé, yo no puedo decir nada sobre ese tema. En las comunidades nativas se están quedando madres viudas como la comunidad de Sáhuatl, ¿qué está haciendo el Poder Judicial en esta oportunidad? ¿En qué sentido se están quedando madres viudas? Se votan a cero los juicios que están viviendo en la comunidad nativa sin embargo, no hay nada con las madres. Bueno, definitivamente quiero que sepan las comunidades nativas que esto se tiene que procesar y todo aquel que asesine a un dirigente de la comunidad nativa sobre todo aquellos que defienden el medio ambiente debe ser sancionado, ¿no? Pero todo está sujeto a un debido proceso. Realmente, presidente, usted también ha hecho visitas a algunos módulos laborales órganos jurisdiccionales dentro de este distrito judicial. Sí, hemos hecho visitas a locales judiciales y esperamos lograr algunas mejoras algunas implementaciones pero en términos generales ya tenemos un diagnóstico de cómo funciona la Administración de Justicia de la Secretaría de la Nación. Muchas gracias. No, yo lo tengo que invitar cada persona emite sus pronunciamientos yo no puedo invitar a nadie a que se pronuncie cada cual sabe lo que dice respecto a los actos yo me pronuncio sobre mis actos respalda la independencia de los jueces definitivamente la independencia de todos los jueces los fiscales cada cual sabe lo que tiene que decir yo no tengo que interferir en decir lo que deben pronunciarse Presidente, muchas gracias han sido entonces la declaración Muy bien, ya escuchamos las palabras del jefe o mejor dicho del presidente del Poder Judicial el señor Javier Arevalo quien se ha pronunciado prácticamente ni siquiera se ha pronunciado porque cuando le hicieron la pregunta textual acerca del tema de la Fiscalía de la Nación Patricia Benavides Varga mencionó que él no va a pronunciarse es decir no tiene una opinión así que respeta la separación de poderes reflexiones